Como un cobarde asesinato calificó el embajador de Francia en Managua, el ataque terrorista a un medio satírico en el país europeo. Por su parte, el representante de la Unión Europea en Nicaragua aseguró que con este tipo de hechos, la libertad de expresión no se verá censurada. Estoy seguro de que uno tiene más que ver las reacciones que está habiendo, no solo en Francia, sino en toda Europa estos días, de reafirmación del régimen de libertades y concretamente de la libertad de expresión. El diario La Prensa, mediante su editorial de este jueves 8 de enero, también se sumó a la consternación mundial por el ataque a este medio francés.